Muy contento de estar aquí con la comunidad del sector Pajaritos, haciendo realidad una promesa. Hace unos meses estuvimos aquí en asamblea de vecinos y la comunidad nos pidió recuperar este espacio deportivo. Esta cancha tiene muchísimo uso, estaba deteriorada y hoy gracias a la ayuda del sector privado, estamos entregando esta cancha como nueva para beneficiar a más de 400 personas. Para nosotros es fundamental que en momentos de crisis podamos abrir espacio para el deporte. Marito, para el deporte, es lo primero. Ramón, muchacho, let's go, cacao.